... Las esclavas de María Inmaculada celebraron la festividad de su fundadora, la Beata Juana María Condesa, en el año que se cumple el centenario de su muerte. El cardenal Antonio Cañizares presidió una eucaristía en la Casa General de la Congregación y destacó a la Beata como ejemplo de evangelización de la mujer. En la celebración participaron religiosas, profesores del colegio, mujeres atendidas en la Residencia Juana María y antiguas residentes. Esta residencia se encuentra en la calle Valmes de Valencia, desde que fue fundada la Congregación en 1884 para la Atención Humana, Espiritual y Formativa de Mujeres Obreras sin Recursos. En la actualidad acoge a 45 mujeres que reciben formación básica y apoyo de trabajadoras sociales. Juana María Condesa Yuc nació en Valencia en 1862 y desde los 18 años mostró su interés por las mujeres obreras sin recursos que trabajaban y vivían en condiciones inhumanas. Ante esta realidad, la joven entendió que su misión era acoger en un hogar lo que otros dejaban en la calle. Tras superar numerosas dificultades, abrió una casa de acogida para mujeres obreras en la que ofrecer condiciones dignas para vivir, así como formación humana y cristiana y una escuela para sus hijos. Con este carisma fundó en 1884 la Congregación de las Religiosas Esclavas de María Inmaculada e Hijas de Santa Teresa, también conocidas entonces como las Protectoras de las Obreras. La beata falleció en 1916 y sus restos mortales reposan en la Casa General en Valencia, donde conservan un pequeño museo de la fundadora. Fue beatificada por San Juan Pablo II en marzo de 2003. La congregación está presente en ocho ciudades en España, así como en Italia, Chile, Panamá, Perú y Guatemala. La congregación está presente en la Casa General en la Casa General en la Casa General en la Casa General en la Casa General. La congregación está presente en la Casa General en la Casa General en la Casa General en la Casa General.